Buen medio día, consultarte a nivel personal ¿cómo estás? A dos días de una nueva vuelta al Coloso, de una nueva función y desde lo grupal ¿cómo termina la semana? Maximiliano Rodríguez y Víctor Figueroa de cara también al encuentro de tu amigo. Bien, la verdad es que muy bien, todavía no me voy a dar puerto a pensar que volví a estar, que no tenía eso en mente y la verdad quiero volver una vez más a estar en un lugar que me gusta, que me sienta bien, que me siento cómodo, así que me siento muy feliz de la posibilidad de poder participar profesionalmente en el club. En cuanto a los nombres, bueno Maxi los dos están muy bien, terminaron muy bien la semana, así que estamos muy contentos de que podamos contar con todos los futbolistas. Lucas, ¿el equipo es el que es? Digo, ¿el que es lo que decía recién? Tenemos la posibilidad de elegir a todos los futbolistas y eso es un punto muy interesante, sobre todo que Maxi es el que no estaba trabajando con el grupo y que esta semana hizo todos los trabajos con el grupo, así que están todos a disposición. Bueno, refuerzos que van a llegar o no van a llegar ya sobre el inicio del campeonato, jugadores lesionados durante la pretemporada y esta situación de cuatro juveniles, al menos... Sí, en el cornico no hubo muchos jugadores lesionados. Sí, bueno, Maxi y Figueroa que no pudo trabajar normalmente más allá. No, 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 ha venido, inició la pretemporada correctamente y no fue, no estuvo lesionado sino que fue evolucionando de acuerdo cuando llegó el crecimiento, fue evolucionando pero nada más. Obviamente que después llegó Lucas y por eso le decía recién que la posibilidad de contar con todos para el partido. Bueno, te iba a preguntar por los pibes, por el caso de Escobar, el caso de Baez y Mancini y Denny Rodríguez. Digo, no es poco, cuatro jugadores juveniles de la cantera sin experiencia, no sé a cuántos vas a poner de esos cuatro, pero ¿qué podés decir principalmente de estos futbolistas que el hincha por ahí ni siquiera los conoce, no los ha visto mucho en tercero tampoco? Mira, lo que puedo decir es que han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, que respondieron excelentemente bien, de que no solamente ellos sino los que están con el plantel de primera han estado muy bien, han trabajado muy bien, no se ha notado la diferencia de que son chicos jóvenes, creo que eso es lo que nos pone muy bien a nosotros, poder contar con jugadores jóvenes y que estén a la altura. Siempre uno tiene algunas dudas de esas situaciones, pero la verdad que nosotros no tenemos ninguna porque han estado a la altura, han hecho partidos amistosos muy interesantes, son parte del plantel y estarán a disposición como todos los futbolistas. Después el hincha los irá conociendo a medida que vayan jugando, a que vayan expresándose en su forma de jugar, cada uno a su manera y con su estilo. Los hinchas los podrán analizar, como ustedes, que lo han visto igualmente, ya los chicos más o menos los conocen bien, así que nosotros como cuerpo técnico estamos muy contentos de que hemos encontrado futbolistas jóvenes que han dado respuesta inmediatamente. Te pregunto, Lucas, por los casos de Cáceres y de Casco, el otro hoy, si lo vas a considerar por el fin de semana y también la situación de Lucas Mugni, si pensás que va a estar habilitado para el Olimpo. Bueno, te respondo lo de Lucas Mugni. Pensar ya no me corresponde. Pienso que sí, pero si no se da, por más que piense que sí, no sirve de nada. O sea que hay que esperar. Entiendo que es difícil y creo que lo han explicado, ustedes saben cómo son estas cosas en el libro de pases para Newells. Son inconvenientes que tienen sus pros y sus contras, ¿no? El estar como está Newells en ese aspecto tiene su particularidad de que estamos controlados y que eso nos permite crecer y que obviamente para estas cosas a veces se hace un poco más difícil. En cuanto a Milton y a Marcos, bueno, Milton llegó hoy. Así que entrenaron tranquilos y en este fin de semana no van a estar en la lista. No me parece prudente ni una buena elección después de un mes de, sobre todo de una gran exigencia mental en haber estado en una competencia tan difícil por sus elecciones y me parece lo mejor que este fin de semana tome un descanso y que la semana que viene inicie una semana ya pensando en ti, ¿no? Lucas, estamos en vivo para 2 a 14. ¿Cómo te toma este momento desde lo emocional? Porque sos una persona con experiencia dentro del fútbol, como jugador, pero como técnico ¿lo vivís tranquilo o tenés algo de ansiedad y nerviosismo? No, no, no. Lo tomo muy bien. Bueno, va un poco ligado al primer periodo, ¿no? Me siento muy feliz, muy cómodo. Lo estoy disfrutando mucho. Más allá de la responsabilidad que sé que tengo y el lugar que ocupo, lo estoy disfrutando mucho. Estoy tranquilo, no por mí, sino porque veo un grupo de futbolistas que se entrenan muy bien, que están a predisposición total del cuerpo técnico y de lo que se les pida en el club. Y eso me da tranquilidad. Creo que eso es lo más importante para un entrenador, ver lo que muestran los futbolistas. Así que estoy muy tranquilo de lo que me muestran, de lo que dan, de lo que van a dar y de lo que están convencidos de hacer por ellos. Lucas, preguntarte acerca de balance. Bueno, se han jugado tres amistosos, han tenido la posibilidad de tener rodaje. Preguntarte o hacerte mención a un balance acerca de esos amistosos jugados y de jugadores que podrían llegar a venir incorporaciones si estás conforme con los nombres que podrían llegar, con el caso de Lucas Mungi también. El balance. El balance es muy bueno porque han jugado todos, creo que eso es lo fundamental. Hemos pasado una pretemporada muy buena, muy exigente, hemos trabajado muy bien, no hemos tenido mayores inconvenientes, más allá de los resultados que nos cuentan en este tipo de amistosos o de balances. Lo bueno es que, lo que decía un poco recién también, la tranquilidad de tener un grupo de jugadores que está muy a gusto y que está entrenando de una manera excelente y eso es lo que me da tranquilidad y el balance hace que ese lado sea muy bueno. Después, los nombres que se dicen que pueden venir, no los sé, yo no los genero, o sea, me deberían decir ustedes y yo les puedo decir sí o no, así que para que no diga cosas que no, o nombres que no tengo, o nombres que no, no sé si existen. Entonces, de esa manera, en cuanto a Mungi, estamos muy contentos que venga. Bueno, Formica dicen que viaja mañana, no firmó, no lo tenés, pero bueno. No, bueno, por eso, pero después también hay un montón de otros nombres, los cuales no... una gran... a lo largo del mes hubo una gran lista de los cuales muchos no... No, no, no es que no vinieran, no existían, pero bueno, yo no lo puedo manejar yo. Lo de... bueno, lo de Gastro, en este caso, lo han dicho los dirigentes, ¿no? Me parece que es algo que está medianamente encaminado y hasta que no se cierre no lo podemos contar. Obviamente que estoy muy feliz de que... Por lo menos tener la posibilidad de que él esté ya viajando mañana, llegando a Rosario, y si lo tenemos y firmas, será un gran refuerzo nuevamente como el caso de Lujas, ¿no? Me parece que son jugadores que le van a aportar cosas al equipo, jugadores que tienen muy buen nivel, jugadores de jerarquía, y eso es lo que va a hacer que el grupo siga sumando jugadores de buena experiencia y jugadores que ayuden. En cuanto a Campañero, bueno, está la posibilidad y se verá con el paso del tiempo si es que puede llegar o no. Lucas, los compañeros estuvieron hablando de los cuatro juveniles que vos tenés en el plantel. Sí. Perdón, hay más chicos. Hay más, hay más, pero los cuatro que vimos jugar en los amistosos. Sí. Con respecto a los dos volantes internos, vos les pedís que lleguen más al área, que pisen al área, o y, aparte, esto no te va a gustar, pero y aparte, ¿cuál de los dos se asemeja más al juego tuyo? Bueno, te digo, lo que les pido es que se divierten, que jueguen, con la responsabilidad que tienen porque son muy buenos futbolistas, y cada uno tiene su estilo de jugar y nadie se parece a nadie. Creo que son dos jugadores que van a tener un futuro enorme. Tenemos que confiar en ellos y los tenemos que ayudar. Creo que ese es un punto en el cual también va ligado a la primera pregunta. qué espero, qué siento de lo que va a pasar el domingo cuando uno entra al estadio y eso. Me parece que lo que más espero y deseo es que haya un estadio que apoye a estos chicos jóvenes, que creo que eso es determinante para, no para mí, sino para ellos y para el club. Me parece que ese es el punto más importante de lo que puede pasar el domingo. Un apoyo incondicional para estos chicos que van a hacer su debut en el estadio, que van a estar ahí dentro del cantel y eso es muy bueno. Necesitamos que toda la gente apoye este momento y este inicio de una nueva etapa. Lucas, ¿qué esperás para el primer partido desde los futbolísticos? Más allá del resultado, que imagino cuál es el que vos querés, ¿qué querés ver del equipo dentro del partido? Quiero ver un equipo como el que hemos ido viendo a medida que fueron avanzando los amistosos y los entrenamientos. Un equipo convencido, un equipo que sepa lo que quiera hacer, que tenga determinación para ir en busca del partido, para que tenga el mayor control del pelota posible, de que sea un grupo de jugadores que luchen por un resultado, dar respuestas anímicas en un momento de dificultad y que respondan como grupo en cuanto a lo que se le ha pedido. Creo que eso es algo determinante para ellos y para el futuro. nosotros podemos dar indicaciones, pero después lo que muestran las cosas en la cancha son ellos y creo que este es un inicio nuevo para todos y lo que esperamos es poder estar lo más cerca posible de lo que pretendemos. obviamente que no ha habido mucho tiempo de trabajo, pero no es una excusa, no lo pongo como una excusa para nada, sino como una situación, por eso queremos estar lo más cerca posible desde todo punto de vista, técnicamente, tácticamente o emocionalmente, lo más cerca posible de lo que queremos ver a lo largo del semestre. Pensando en el posible equipo del domingo y cuando esté Muni, y cuando posiblemente esté Formica, ¿qué concepto nos podés brindar o qué le brindás a ellos por respecto cuando tu equipo tenga la pelota y cuando no la tenga? Digo, con tantos jugadores de buen pie, uno de afuera piensa o dice bueno, ¿cómo va a ser para recuperarla? Tal vez con un solo 5, con un 4-3-3 flexible y tantos poderes vosotros. Y seguimos viendo eso a medida que avancemos y que tengamos los jugadores a disposición, mientras no los tengamos, es algo que no tiene una respuesta muy concreta ahora. Creo que lo necesario ahora es que en el primer partido mostremos cosas que hemos hecho en los ambitosos la mayor cantidad de tiempo posible, creo que eso es el secreto para el crecimiento. No hay muchas más cosas, ¿no? Me parece que el hecho de poder estar dentro de los 90 minutos lo más cerca posible una mayor cantidad de tiempo de lo que pretendemos, vamos a seguir creciendo, después obviamente sabemos y conocemos y estamos de acuerdo ustedes en mi opinión y yo como entrenador de que hay muy buenos futbolistas y que intentaremos que se expresen de la mejor manera para que cada uno nos entregue su mejor juego y eso sería bien para todos. Hablando del rival, preguntarte qué han analizado y qué juego pretenden hacer ustedes y qué creen que van a ir a proponer en este caso Racing, un equipo que viene bastante bien con un juego sostenido desde hace bastante tiempo, si ya lo han podido ver un poco, pensar qué va a ir a proponer. Ver obviamente lo hemos visto y creo que bueno, me parece que Racing hace ya prácticamente un año y medio que viene mostrando siempre lo mismo, donde tiene jugadores de muy buena jerarquía, tiene jugadores de gran nivel, tiene un juego asociado tanto con Mirito y con Bo, me parece que son los puntos de ataque los más importantes que tiene, ha sumado jugadores nuevos, así que bueno, sabemos que Racing ha tenido un semestre también muy bueno, más allá del julio pasado en la copa, ha tenido un semestre muy bueno, pretende pelear el título, así que esperamos, creemos que va a venir a buscar el resultado que tiene ahí por delante, me da la sensación. Ahora, en cuanto a cómo lo podamos contraprestar, no vamos a variar mucho de lo que hemos venido haciendo en los amistosos, vamos a tratar de controlar el partido y de jugarlo nosotros para ganar, ahí es donde nosotros vamos a contar a lo largo del semestre. Lucas, preguntarte cómo está el equipo físicamente, tuvo muchas lesiones musculares el otro entrenador, no se veía una diferencia física respecto a su rival, por momentos el equipo no podía expresarse, no tenía intensidad, ¿qué evaluación haces en ese aspecto que obviamente es muy importante supongo para sostener el juego que le pedirás? Sí, creo que la evaluación física, en mi caso no lo evalúo solo como algo suelto, me parece que la evaluación física la podemos hacer en cuanto a la evaluación técnica, la evaluación táctica, me parece que la parte física será un todo, si estamos bien desde la parte táctica vamos a estar mejor físicamente y si estamos bien técnicamente vamos a estar mejor físicamente, me parece que en cuanto a lo que ha pasado no es algo que me corresponda ni algo que yo tengo que evaluar, yo evalúo a partir del momento en el que estoy y estamos creciendo día a día y creo que no puedo dejar de lado la parte física si no, te vuelvo a repetir, es un complemento de un montón de cosas que tenemos que hacer bien, si hacemos bien la parte técnica, obviamente estaremos mejor en la parte física, así que creemos en un funcionamiento global y completo y no solamente en la parte individual. Lucas, buen día. Para consultarte también sobre el tema de los refuerzos, en última hora de ayer y las primeras horas de hoy se dio a conocer que Orsán tiene posibilidades de ir hacia Tigre, ¿estás al tanto de eso o es algo que ha pasado nada más y no te ha llegado? Terminé de entrenar y vine para acá, así que no tengo mucha información, cuando salga lo hablaré con Roberto, posiblemente él esté más al tanto que yo, así que la respuesta es esa, hablaré con Roberto y veremos qué posibilidades hay. La última, supuestamente se va a estar sumando Mauro Formica, la 10 la tiene el Negro Figueroa, la 20 sube. ¿Y quién quiere que le responda? No, pará, pará, está escuchando. ¿Cuál es la respuesta que le tengo que dar? Dígame la respuesta y... No, 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 la respuesta es que me la dé vos. La 10, por eso sí, pará, escucháme. Pará, escucháme. Perdón, perdón. Vale, vamos. La 10 la tiene el Negro Figueroa, la 20 supuestamente la va a tener Lucas Mumy. Sí. ¿Sí? ¿Qué agarran? La de Ñuble. 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 La de Ñuble la va a tener. No, está bien, la rojinegla la va a tener pero ¿es el indicado para llevar la 7? No, es el indicado para llevar la camiseta de Ñuble, me parece que eso es lo más importante. El número no determina nada. Lo que determina es cómo usa los colores que va a usar y creo que en eso estamos hablando de un jugador que no le importa el número, lo que le importa es usar la roja negra, así que en eso estamos todos convencidos de que igualmente no solamente él, sino todos los que están acá adentro, los números no determinan nada, sino la forma en cual nos expresamos con esa camiseta. Listo, muchas gracias.